Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Leniam Roldán. El día de hoy estoy muy contento porque el día de ayer me llegó algo que he querido tener por muchos años ya. Y el día de hoy lo vamos a abrir, vamos a probarlo, vamos a compararlo. Y en los comentarios tú me vas a poder decir qué piensas de esta última edición para mi estudio. Esto es algo que he querido tener por mucho tiempo y creo que es una necesidad dentro de un estudio de grabación. Yo aquí a veces grabo batería, grabo guitarra y grabo algunos otros instrumentos como shakers, panderos, ese tipo de cosas. Y necesitas tener unos buenos micrófonos condensadores pequeños, lo que le llaman pencil condensers o small diaphragm de diafragma pequeño. Estos micrófonos son muy importantes y que sean un par, que sean un par estéreo. Es muy importante tener dentro de un estudio y tenía duda de cuáles comprar. Tenía tres opciones. El día de hoy vas a poder ver que me decidí por estos. Estos son de la marca Soyuz 013 FET o FET. Y tenía en mente también los Neumann KM184 y también están unos que hacen la marca Telefunken, que es una marca que me gusta mucho a mí. Pero me decidí por estos. Esta es una marca rusa. Hacen muy buenos micrófonos. El día de hoy quiero abrir este paquetito y vamos a ver qué hay adentro. Bueno, viene con un sobrecito y dentro de este sobre viene un poco de información. Supuestamente estos micrófonos son hechos a mano. Este es el papelito que viene adentro y dentro de este papel vienen algunos documentos. Dice, por ejemplo, que lo construyeron el 25 de agosto del 2022. Entonces, menos de un año. Y aquí tiene el modelo que es. Y dentro viene otro sobrecito chiquito. Nunca he comprado un micrófono que venga con tantos papelitos. Oh, viene con tres tarjetitas. Una es el que construyó o quien dice machined with care. No entiendo qué es eso. Me imagino que tiene que ver algo con la construcción de los micrófonos. Y aquí viene la información de la persona que lo hizo y la foto de la persona que lo hizo. Después, quién lo ensambló. Y de último viene quién lo probó. O sea, aseguró de que todo estuviera funcionando como debe funcionar. Y cada uno tiene su firma ahí. Qué toque más interesante, ¿no? Viene con estos papelitos que te dice cuál es la respuesta de frecuencias de cada uno de estos micrófonos. Y además de eso, viene con algunas calcomanías o stickers. Información para registrar tu producto. Esto es importante de la garantía. Si lo registras, te dan dos años de garantía. Y después aquí adentro viene con un poco de información sobre los dos tipos de micrófonos. En este micrófono puedes comprar los que son de tubos. Y puedes comprar los que no tienen tubos. Yo compré los que no tienen tubos. Los que tienen tubos son más caros. Pero estoy muy contento porque creo que para mi estudio es una muy buena adquisición. Yo sé que aquí la mayoría de veces hablo de equipo para sonido en vivo. Pero estos micrófonos también se pueden usar en situaciones en vivo para baterías. Para micrófonos ambientales de baterías. Y más que todo para eso lo compré. Para microfonear batería acústica. Y para microfonear guitarra. Shakers. Ese tipo de cosas donde necesitas micrófonos ambientales. Esta es la cajita de estos micrófonos. La verdad que bonita la cajita. Se nota que es un producto de muy alta calidad. Y está pesadita la cajita. Otra buena seña. Siempre cuando compras aparatos de audio. Que sean un poquito pesados. No súper pesados. Pero un poquito pesados. Te deja saber que están usando materiales bastante buenos. Y aquí están los micrófonos. Vamos a ver si puedo. Puedes ver bien ahí. Y algo interesante es que la caja viene con unos imanes. Entonces al cerrar la caja. Y al abrirla necesitas un poquito de fuerza para abrirla. Entonces muy interesante. Viene con los dos micrófonos. Cada uno viene con su clip. Para poderlos poner aquí. Y viene con esto que está acá. Que es un pad o es un atenuador. De menos 10 decibeles en cada uno de los micrófonos. Entonces vamos a sacarlos de la caja. Vienen bien agarrados ahí. Me gusta el material que usan para guardar los micrófonos. Está pesado el micrófono. No es un micrófono liviano para nada. Por el tamañito. Está bastante pesado. Vienen en dos colores. En este color crema. Y viene en un color negro. A mí me gustó como se ve este micrófono. Se ve bien elegante. Me gusta el logo que tiene ahí. Que es ese cuadrito diamante verde. Me gusta la combinación de los tres colores. Y esta cápsula que es de oro. Y la polaridad de este micrófono es cardioide. Puedes comprar los adaptadores o las diferentes tapitas de encima o pastillas o cápsulas que son de diferentes polaridades. Por ejemplo puedes comprar uno que es un omnidireccional. Puedes comprar uno que es figura 8 también. Pero la verdad esto se siente tan, tan bien. O sea como que enrosca bien. Enrosca muy bien. Vamos a ponerle uno de estos que viene acá. Que es esta cosita. Es un pad. Es un atenuador de 10 decibeles. Entonces al ponerlo te reduce la sensibilidad del micrófono por 10 decibeles. Y este también se siente bien suave. Bien suave para enroscarlo. Hay algunos micrófonos que vienen con un switch. Y de esa manera activas el atenuador de 10 o de 15 decibeles. Ahorita ya pesa más el micrófono. Lo hace un poquito más larguito. Me gusta eso. Pero en los casos donde necesitarías algo así. Tal vez es como cuando grabo batería. Necesitaría tal vez el atenuador. Y aquí vienen también con los clips para agarrarlos a los pedestales. Y este clip. Bueno la parte de abajo es de metal. Esto es como de plástico. No sé si me gusta eso tanto. Creo que tal vez se puede quebrar en algún momento. Si lo has puesto en algún lugar. Y no sé. Algo le cae encima. Tal vez se puede quebrar. No sé si me gusta eso. La forma de meter estos micrófonos es así. Esa es la única cosa que no me ha gustado ahorita. Que el clip es de plástico. Pero la verdad que bonito el micrófono. Me gusta mucho. Esto del estudio es caro. Es difícil de hacerte del equipo. Yo tengo más de 10 años. De estar comprando pieza por pieza. Pero una de las cosas que yo creo que es importante. Y si es un video así te llama la atención. Déjame abajo en los comentarios. Hablar acerca de cómo invertir tu dinero. Cuando estás comprando equipo para estudio de grabación. Porque a veces las personas van y compran un montón de cosas. Y compran cosas que son tal vez un poco más económicas. Pero no de tan alta calidad. Te va a durar poco tiempo. A mí me gusta comprar una cosa a la vez. Poco a poco. Pero saber que esa compra. Voy a quedarme con esa compra por mucho tiempo. Y me va a servir por muchos años. Y ahora vamos a comparar estos micrófonos. No soy guitarrista. Voy a tocar un poquito de guitarra. Solo para que escuches la diferencia. Yo tenía aquí en mi estudio unos micrófonos. Que son estos. Son un poquito más sencillos. También son rusos estos micrófonos. Estos se llaman Octava MK-012. Son buenos micrófonos. A mí me han gustado. Los he utilizado por mucho tiempo. De hecho ahorita que estoy haciendo el video. Ese micrófono que uso para grabar mi voz. Es el otro de estos. Entonces vamos a comparar estos micrófonos. Yo quiero que abajo en la descripción. Me digas que te parece. Si te recomiendo que uses audífonos. O escuches con tus bocinas. Para que puedas realmente escuchar las diferencias. Solamente lo voy a grabar usando el mismo preamplificador. Tratando de usar los mismos settings. Pero que la ganancia esté al mismo nivel. Lo más que yo puedo. Entonces vamos con la comparación. Lo más que yo voy a grabar usando el mismo preamplificador. Buen día. Gracias por ver el video 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 Suscríbete a mi canal Y nos vemos en el próximo video